¿Qué es el mercado de Brasil? El mercado de Brasil es un gran honor, es un gran reto también ser el país invitado de honor en los 25 años de la Feria Internacional del Libre de Bogotá. Para nosotros es una oportunidad única porque es una manera de reflejar un poco el acercamiento que estamos a tener cada vez más con Colombia. Brasil y Colombia son países que tienen mucho en común y yo creo que la cultura es una de las maneras más interesantes y más ricas de hacer ese acercamiento. Estamos a traer 50 autores de Brasil que van a estar en el pabellón de Corferias. Es una mezcla de nuevos talentos con escritores ya consolidados en Brasil y la idea es, además de la parte literaria, hacer una programación cultural completa. Vamos entonces, hay un chisme ahí, un chiste que Bogotá se viste de Brasil por dos semanas. Vamos a tomar un poco la ciudad. La idea es hacer una invasión cultural, una invasión de amistad. Vamos a tener desde esa parte literaria con 50 autores, con un pabellón de 3.000 metros cuadrados, pero también espectáculos de música, de danza contemporánea. Vamos a tener dos muestras de cine con películas contemporáneas de Brasil. Tenemos capoeira, tenemos graffiti, tenemos artistas urbanos que van a estar aquí de Brasil y de Bogotá. La idea es hacer una muestra completa y yo creo que el objetivo es justamente ese, es, digamos, simbolizar este acercamiento cada vez más grande entre Brasil y Colombia. Bueno, Brasil está en un momento muy importante, digamos, de desarrollo. Yo creo que estamos muy contentos con el camino que estamos a seguir. En la parte de literatura, por ejemplo, vamos a ser el país invitado de honor el próximo año en la Feria de Frankfurt, que es la feria más grande de libros que hay en el mundo. Estaremos en la Feria de Bologna también. Es un momento en que yo creo que Brasil se proyecta para afuera. Es decir, que la cultura brasileña sea más conocida y más conocida profundamente. Porque yo creo que hay imágenes y hay características de Brasil que ya son bien conocidas, pero otras no. Es importante mostrar un poco las otras realidades que tenemos ahí. Brasil es un país muy grande.